¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Llenan de herida, mi amor ¿Cómo la ves aquella? ¿Cómo la ves aquella? Que entregué toda el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada y la pared me hallaba Y no pudiste ver que así cualquiera falla ¿Cómo duele perder así? Dándote todo y no veas nada Sentenciado dejas decir Llevo pesada cruz en mi alma Hoy solo me pregunto qué hago Si las benditas penas me obligan a actuar En contra de mi vida, qué dolor me da Tan solo ella se fija que tuve un error Ampliamente me mira y no le importa ya No importan los esfuerzos que te hice al llegar Qué fácil se te olvida lo que siento yo ¿Y dónde? Escondía yo sus errores ¿Cuánto? Dejaba pasar por alto Mira Le di mi amor hasta el canto Y ella Ella quiere que yo llore Y es que los hombres también lloramos por amor Siento compadre Javier Vega Y esta guitarra para Edgar Arias Y Lorenzo Amaya Palmesano El príncipe de Cerrillo Y en el pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Así otra vez me duela Así otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida quedan esperanzas Me animan las palabras que decía mi padre Que algo agiró hasta la muerte le llega tarde Y entonces por qué llorar así Si no puedo morir ahora Si hay vida para ser feliz Y vida pa' buscar la gloria Hoy solo me pregunto qué hago ¿Por qué tenía un lamento me diste el adiós? Si ese mismo lamento hizo cambiar tu amor Fue mi camisa y fuerza no pude evitar ¿Qué hago? Si nuevamente quieres que te brille el sol Verás aquella herida que dejó tu amor Ahora son dos en mi alma Ahora son dos en mi alma las que encontrarás Y dices ¿Qué te encuentras afligida? ¿Por qué? ¿No quieres verme llorando? Yo sé Que a ti te hiere mi llasto Aunque Si hiciste llanto mi vida Bueno pero en todo caso Que viva el amor